señores miren no sé si usted ha probado el granadillo muchas personas lo conocen en otro país le llaman de otra forma pero se llama granadillo en la república dominicana y esto es riquísimo natural como si usted lo licua y le pone una licita carnation esto es riquísimo levantó ahora como siempre en mi bambú de tenales uno de los lugares porque pasará bien fin de semana exquisito el mejor chef lo tengo el chef lo tengo yo habitaciones de primera fruta del campo cogida de la mata mira eso mira eso mira eso y un experto pelando saben que yo era chinero que era frutero antes han de ser artista con madero frutero o sea que y esta no se empela tan tan perfectamente porque está muy madura por eso no le doy el corte que le tengo que dar pero si me quiere contratar yo también sé mucho de esto lo que las frutas la naranja de una naranja de tres formas diferentes formas y esto es un granadillo vamos a picarlo porque el teto si se hacen varios juguitos lo picamos así el cuchillo no me ayuda mucho